La sugerencia de que los aspirantes deben de declinar a favor de Xochitl ¿Pero por qué? A ver, por eso lo pregunto, por eso lo pregunto, porque a ver qué lectura tiene un presidente de partido Es decir, ¿pero tú qué le dirías a todas esas voces? ¿Cuáles son todas esas voces? No son todas, ¿eh? Bueno, a todas esas voces... Algunas, relájate, Beatriz No, 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 pero no lo sé Uno se siente en distintos espacios y empiezas a escuchar eso Oye, es que los demás deberían de declinar A ver, agrégale a lo que va a decir Marco Nada más una cosa O es pendejo o se hace Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Vanguardia Hoy, martes 18 de julio del año 2023 Les tengo aquí una información muy importante Donde en el programa de La Típica TV Donde está Carlos Alarraqui, Javier Lozano, Beatriz Pagés Y como invitado, al presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés Esto en alusión al proceso que están llevando De acuerdo a la metodología del programa de elegir a su candidato Para rumbo a las elecciones de 2024 Y en la cual también señalan estos angelitos Que creen que lo que están haciendo es un proceso único y histórico Pero aquí lo que resalta es que Marco Cortés señala En base a una pregunta que hace Beatriz Pagés Que por qué si es tanta la burbuja o el globito agrostático que tiene Xochitl Galvez Esa desbandada que tiene actualmente Por qué no le dicen a Santiago Krill, a Enrique de la Madrid Y a todos los que pusieron de relleno A Beatriz Paredes Que por qué no se bajan Y dejen solo a Xochitl Al respecto Pues no le pareció nada a Javier Carlos Alarraqui lo mismo Hay un cruce Ahí lo van a ver ahorita en el video que les voy a mostrar Un cruce de comentarios De arrebates Decir que por qué si Y que por qué no Que porque Xochitl Galvez realmente Pues está calificada con O está investigada por O está siendo investigada por conflictos de intereses Y que la renuncia de la senadora No lo ha hecho ante el senado Porque tiene miedo y sabe Sabe muy bien Que ha sido Evandiendo impuestos Y que también Ha manejado Beneficios Durante su gestión Como funcional de gobierno A su esposo A existir el conflicto de intereses Ya Este Existe Un proceso de una demanda Para que ella Deje El cargo De senadora Y ella dice No renuncio Y no renuncia Y no va a renunciar Porque sabe Que el fuero La está protegiendo Entonces amigos y amigas Donde está su postura Como diciendo No que muy leal No que muy correcta Pues aquí le voy a enseñar Donde aparentemente Dice Señala Marco Cortés Que Tranquilas Le dice a todos los invitados A todos los que están en la mesa De De análisis Tranquilas Y tranquilos Porque Xochitl no será la elegida Xochitl no será la candidata Es un proceso Y eso se tiene que respetar Escuchemos Por eso la tajan tanto Es correcto Oye pero yo le quiero preguntar A Marco Algo sobre el proceso interno A ver Son dos de los que se registraron Es correcto Trece Pero uno declinó Después de su registro Entonces en este momento Tenemos a doce registrados En el método En todo el procedimiento Del Frente Amplio por México A ver Hay muchas voces Incluso hoy Escuché al senador Germán Martínez Cáceres Pero lo menciono Lo menciono porque Ha sido una de las voces Y esto ha sido Hemos escuchado Y hemos leído En varias columnas El que La sugerencia De que Los aspirantes Deben de declinar A favor de Xochitl Pero por qué A ver Por eso lo pregunto Por eso lo pregunto Porque a ver Qué lectura tiene Un presidente de partido Es decir Ha costado mucho trabajo La construcción de este proceso Y fue construido precisamente Para dar un ejemplo De democracia De debate De libertad de expresión De una competencia Libre frente a lo que Estamos viendo En el lado de Morena Pero tú Qué le dirías A todas esas voces ¿Cuáles son todas esas voces? No son todas Bueno Algunas Relájate No No, no, no Pero no No lo sé No dije De todas De todas Le estaba mencionando A las columnas A los artículos A las expresiones Que ha habido En ese sentido Porque vamos Uno se siente En distintos espacios Y empiezas a escuchar eso Oye Es que los demás Deberían de declinar A ver Agregale A lo que va a decir Marco Nada más una cosa O es pendejo O se hace ¿Quién? Hermano Por una razón No, no, no Es traidor No, déjalo traidor Traidor y pendejo Las dos Hoy vino Juan Gallo Nada más te explico Pero si ha hecho Él está en contra Del dedazo Desde que ha sido panista Siempre estuvo En contra del dedazo Y ahora Él propone dedazo Sí Cuando estamos luchando Con una Por eso A ver Por eso Pero es un tema A ver Tiene que contestar No, no, no 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 Porque yo también Quiero hacer un Claro Es un tema Pero le preguntaron A Marcos Es un tema Es un tema Que está en las mesas Es un tema Que está en los medios Y queremos simplemente Escuchar la opinión Yo les quisiera Dar mi opinión A ver Parte del éxito Del momento En el que estamos Como país Es que al final Definimos un método Que es abierto Que es atractivo Que es democrático Con la ciudadanía Con la ciudadanía Un método Que no definimos solos Que definimos Junto con varias Organizaciones de la sociedad Que está organizado Por un comité Que tiene mayoría De la sociedad Expertos Ex-IFE O INE Realmente Eso ha generado Una atracción Y esto ha generado Un círculo virtuoso Cuando tú pones Un método Atractivo Competitivo Muchos se inscriben Muchos levantan la mano Que dijo Por ejemplo Xochitl Gales Yo voy a decidir Si participo Hasta que se conozca El método Bueno Pues aquí El primer acierto Es el método Que elegimos A ver Se los pongo Desde el terreno PAN Es la primera vez En casi 84 años De vida del PAN Que la decisión Más importante Sale más allá De la militancia Del partido Y esto generó Un círculo virtuoso Los primeros Que se empezaron A bajar Incluido Germán Martínez Que creo Que estábamos A ver Yo creo Que mejor Me voy a bajar Porque no entiendo Las reglas Bueno Ese Ese payaso Me choca A los que se bajaron Criticando el método En lugar de decir Ya hice mis números Internamente Y no me alcanza ¿Por qué criticar el método? ¿Por qué golpear el método? Bueno Pero Germán Martínez El que está proponiendo Y está planteando esto Fue Nada más les voy a decir Porque igual les entiendo ¿Quién fue Germán Martínez? Que escribe muy bonito Y que es muy gritón En el Senado Ese cabrón fue Presidente nacional Del PAN Como Marco Cortés Pero antes de eso Era uno de los hombres Más cercanos a Felipe Calderón Cuando sale de la secretaría Se va al PAN Después renuncia al PAN Por los malos resultados Creo que fue en el 2008 2009 2009 En el 2009 Y se pone a hacer Sus negocios privados Y lo que tú quieras Y después un buen día Claro Al amparo Y a la luz Y a la sombra De Calderón Y de su gobierno Y tal Y luego Resulta que se va a coquetear Con el que él mismo Junto con nosotros Habíamos calificado Y no nos equivocamos Como un peligro para México Andrés Manuel López Obrador Y se va de la manita con él Y llega entonces Al Senado de la República Por la vía plurinominal En el lugar número 8 ¿Sí? Por Morena Y el presidente incluso Lo hace el director del IMSS Le renuncia Le vota el IMSS Con una carta grosera Ni le avisó Ni agua va Ni la madre Pero si fuera conguente Lo que tendría que hacer Es largarse Y no regresar al Senado Al escaño del Senado Que ese escaño es de Morena Plurinominal Y regresa Le miente a la madre A López Obrador Se sale de Morena Y se va al grupo independiente Y ese angelito Es el que ahora le está diciendo A todos los demás participantes Que con toda legitimidad Están en este proceso Oigan ya bájense Y vayan este Con Xochitl Y si de paso Puedo yo ser el coordinador De campaña de Xochitl No estaría nada Exacto Oportunista ¿Verdad? Porque ya soy panista Yo dijo desde el principio Dijo yo me bajo Pero apoyo al que gane Y se puede ser el coordinador El coordinador Así que no Germán No No se te va a hacer Ahí lo tienen amigos Definitivamente Fue muy claro Marco Cortés No será Xochitl Galvez Si La precandidata Javier Lozano Habla Del senador Del grupo plural Germán Martínez Que es un cabrón payaso Que es un traidor Y Carlos Alarraque Dice que es un pendejo En fin Amigos Estos son los que Realmente intentan Creer Que nosotros Somos tontos Que vamos a aceptar Lo que están Proponiendo En su famoso Intento de recuperar La presidencia De la república No señores No se equivoquen Miren Lo primero que tienen que hacer Ya que Xochitl No va a ser candidata Porque fue claro Marco Cortés Al decir Cuando Beatriz Pagel Le pide Que Por qué no se Definían para que Esa era la única opción Pues él dijo No No Porque para él Siento yo Que es Santiago Ocres es su gallo Para Alejandro Moreno Su gallo Es Enrique de la Madrid Y por el PRD Pues Nada más bendiciones Porque no hay nada Que lo pueda En un momento dado Un candidato Que aporte A esta A esta alianza Pero en fin amigos Vean hasta donde Existe realmente Este Grupo Este régimen Hipócrita Que creen Que ya ganaron La presidencia De la república Por una Efervescencia Si Sienten Que ya tienen agarrado El satén De la presidencia De la república Están bien equivocados Se van a soñar Es correcto Pero saben que Amigos y amigas Esta Alianza Está Deteriorada Está Pues Falta de confianza De cordura Pero sobre todo Falta de lealtad Entre todos Ellos mismos Tienen sus intereses Personales Así que amigos y amigas Es una mala noticia Para Xochitl Que se lo comenten Que se lo digan Así que Esperemos a ver Que sigue con esta Información En este proceso Que están llevando Tanto el partido De Morena Como la alianza Opositora Yo así finalizo Amigos y amigas Yo los invito a que Me apoyen el canal Suscríbanse Compartan la información Y regálenme Su poderoso like Adiós Subtitulado Subtitulado Subtitulado